Estamos intentando pasar, estamos acá desde la mañanita, vamos a seguramente un rato más cruzar y tenemos unos 1300 kilómetros más por delante todavía para llegar a destino seguramente de poder pasar ahora, iremos a llegar mañana en la mañana a Puerto Iguazú que es donde vamos a alargar la próxima competencia de desafío litoral Esto es un previo al Dakar y va a servir de mucho para practicar en toda la ocasión del Dakar 2013, ¿no? Exactamente, el objetivo es ese, familiarizarse más con este tipo de rutas, con la navegación, en fin, con la máquina también que vamos a participar en el Dakar 2013 y bueno, esperemos que además de todo eso podamos hacer un buen papel y representar dignamente toda Bolivia Bueno, ¿quién lo acompaña en esta oportunidad? Yo corro con dos navegantes, somos tres tripulantes Lorival Roldán, es un navegante brasileño que ya se encuentra esperándonos en Iguazú y Hernán Daza que está con nosotros acá y estamos, bueno, esperando poder superar este pequeño bloqueo para continuar el viaje ¿La escudería con cuántas personas cuentan? Somos 10 personas en total que nos estamos trasladando al hermano país argentino, ¿no? Entonces, el mecánico, el electricista, el jefe de equipo, en fin, piloto, dos navegantes En total somos 10 Mucha suerte para toda esta participación Gracias, muy amable Bien Gracias, muy amable Gracias, muy amable Gracias, muy amable Gracias, muy amable Gracias, muy amable